La desertificación es un problema mundial que amenaza la supervivencia humana. China es hogar de algunas de las regiones desérticas más grandes de nuestro planeta, que algunos intentan ahora convertir en bosques. Un informe reveló que las tierras secas, incluyendo las vastas áreas de desierto, constituyen el 41,3% de la superficie terrestre total del planeta. Entonces, ¿qué sucedería si estas grandes cantidades de estas tierras pudieran convertirse en suelos fértiles y cultivables? Esto es un tema particularmente importante para China, que tiene una superficie total de 9.065 kilómetros cuadrados, pero solo el 12% de ella es cultivable. Cabe mencionar que el área desértica en este país de miles de millones de personas ha aumentado constantemente a lo largo de los años. Según los geólogos, el desierto puede avanzar hasta 300.000 hectáreas por año. Además del control de la población, combatir la desertificación es una prioridad en China, especialmente en la región norte, hogar del desierto Gobi, el más seco del mundo, que sirve como frontera natural con Mongolia. En este video, descubriremos cómo China está transformando el desierto en verde, qué sucede cuando los desiertos no solo son arenosos, soleados y ventosos, sino que también hay vitalidad y un fuerte crecimiento de plantas. La gran muralla verde de China es el proyecto de reforestación más grande del mundo, con más de 66.000 millones de árboles plantados, en un esfuerzo por combatir la expansión del desierto de Gobi. Sin embargo, esto no es solo blanco y negro. Independientemente de la intención, cuando los proyectos como este se implementan de manera incorrecta, pueden tener serias consecuencias, como impactos devastadores en los ecosistemas locales. Pero primero, necesitamos entender por qué se inició esta iniciativa. China ha luchado contra la desertificación desde al menos de la década del 1950. Después de un largo periodo de crecimiento insostenible, con aproximadamente el 27% del país cubierto por el desierto en el año 2000, se estima que el desierto de Gobi se expandía a una tasa de 10.400 kilómetros cuadrados por año. Las tierras agrícolas se convirtieron rápidamente en desierto y la población estaba en aumento. Era claro que en el futuro las hambrunas serían inevitables a menos que se tomaran medidas inmediatas. Desde el 1978, el gobierno chino ha propuesto el plan de la gran muralla verde, con un enfoque en construir una muralla de árboles con un ancho de 530 metros y una longitud de unos 4.500 kilómetros, para aumentar la cobertura forestal del 5% al 15% en el norte. Cuando esté formada, constituirá una muralla viva que se extenderá a lo largo del desierto Gobi. La muralla se erigió para bloquear la expansión del desierto, proteger contra tormentas de arena y compensar las emisiones de carbono del país. Según el Banco Mundial, para 2020, China tenía 23,3 millones de hectáreas de bosques, un aumento del 14.7% desde su mínimo histórico en 1949. Y el proyecto aún no ha terminado. Entonces, ¿cómo podría suceder esto? Un problema importante asociado con la reforestación es la monocultura. Al igual que muchos proyectos de reforestación, la gran muralla verde utiliza árboles de rápido crecimiento, como el abeto blanco y el álamo, para tener el impacto más rápido posible. Por supuesto, con una intervención humana constante, las plantas pueden sobrevivir en ambientes donde normalmente no es posible mantenerlas. Es necesario aclarar algo importante aquí. Cuando hablamos del avance del desierto, puede estar imaginando un panorama estéril desprovisto de vida, pero nada está más alejado de la verdad. El desierto de Gobi está lleno de flor y fauna, incluyendo muchas especies en peligro de extinción, como leopardos de las nieves, focas y camellos. El objetivo del proyecto es derrotar a los desiertos y preservar los desiertos naturales tan importantes como cualquier otra actividad de conservación. El desierto de Gobi es un ecosistema significativamente más saludable que los bosques artificiales creados para detener su progreso. Eso no quiere decir que prevenir la desertificación sea algo malo. No se puede negar que se necesita hacer algo para proteger las praereras de China y aliviar las tormentas de polvo. Este proyecto ha logrado reducir la frecuencia de tormentas de polvo y arena en un 15% entre 2009 y 2014. El gobierno chino también afirma haber tenido éxito no solo en detener el desierto, sino también en recuperar 2.400 kilómetros cuadrados por año. Además, en 2016, investigadores de la Universidad de Chongqing, Jiao Tong, en China, afirmaron haber desarrollado una nueva tecnología que puede convertir desiertos en tierras agrícolas. A primera vista, la idea de convertir desiertos en tierras agrícolas puede parecer beneficiosa para la agricultura, la economía, la reforestación y la gestión de recursos naturales. La tecnología incluye una pasta hecha de celulosa vegetal que puede mejorar significativamente la capacidad de retener agua, minerales, aire, bacterias y nutrientes necesarios para el crecimiento de las plantas. Aparentemente, la gran muralla verde se extiende a lo largo del desierto Gobi, que es el bosque más grande creado por el hombre en la tierra. Verdear los desiertos es una tarea desafiante, pero los experimentos realizados en China y otras partes del mundo en la reforestación a gran escala han levantado la esperanza de un futuro brillante. Esa es la razón por la que los proyectos de reforestación son tan importantes. Si te ha gustado este video, recuerda darle me gusta y suscribirte activando la campanita de notificación para que no te pierdas el próximo.